Año Santo de la Misericordia Ofrecemos un extracto del mensaje de Jesucristo al mundo actual revelado en el diario de Santa Faustina Kowalska Jamás rechazaré a un pecador arrepentido Proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios Todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia Mi mayor deseo es que las almas te conozcan que sepan que eres su eterna felicidad que crean en tu bondad y que alaben tu infinita misericordia Especialmente a ti y a todos los que proclamen esta gran misericordia mía yo mismo los defenderé en la hora de la muerte como mi gloria aunque los pecados de las almas sean negros como la noche Cuando un pecador se dirige a mi misericordia me rinde la mayor gloria y es un honor para mi pasión Cuando un alma exalta mi bondad entonces Satanás tiembla y huye al fondo mismo del infierno Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia Hija mía Escribe sobre mi misericordia para las almas afligidas Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia A estas almas les concedo gracias por encima de lo que piden No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia Escribe Antes de venir como juez justo abro de par en par la puerta de mi misericordia Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia tiene que pasar por la puerta de mi justicia Hija mía ¿Crees quizá que hayas escrito suficiente sobre mi misericordia? Lo que has escrito es apenas una gotita frente a un océano Yo soy el amor y la misericordia misma No existe miseria que pueda medirse con mi misericordia ni la miseria la agota ya que desde el momento en que se da mi misericordia aumenta El alma que confía en mi misericordia es la más feliz porque yo mismo tengo cuidado de ella Has escuchado un extracto del mensaje de Jesucristo al mundo actual revelado en el diario de Santa Faustina Kowalska Grabación del equipo NSE Radio